Hola a todos, espero que se encuentren muy bien con esa energía recargada y positiva. En este nuevo video de Recordar es Vivir, vamos a hacer un recorrido por una de las exitosas telenovelas de la década de los 90. Muchos deben recordar esta bella historia que cautivó los corazones de muchos, La Pícara Soñadora. Espero lo disfruten. La Pícara Soñadora es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para la cadena Televisa en el año 1991, basada en una historia original del escritor argentino Abel Santa Cruz. Esta telenovela contó con un elenco de lujo. Fue protagonizada por la bella Mariana Levy y el galán Eduardo Palomo, con las participaciones de Rafael Inclán, Roberto Verder, Roberto Ballesteros, Alexis Ayala, Sergio Sendel, Angélica Rivera, Claudia Ramírez y la inolvidable primera actriz Irán Eori. Esta telenovela cuenta la historia de Lupita López. Es una hermosa joven que estudia Derecho aunque tiene un futuro muy prometedor. Por ahora ella no tiene dinero y por eso vive en secreto en los almacenes Sares Rothschild, donde trabaja de día como vendedora en el departamento de juguetería y su tío trabaja de noche como velador. Todo lo que toma prestado de los almacenes para vivir, ella lo apunta en su libretita para poder pagarlo cuando ella termine sus estudios. Lo tiene todo planeado, pero un día ella conoce a un muchacho en la sala de espera de la oficina del dueño del almacén. Ella cree que él está allí buscando empleo y Alfredo decide seguirle el juego usando el nombre de su mejor amigo Carlos. Él se hace pasar por pobre y consigue empleo en los almacenes que son de su padre en donde nadie lo conoce para de esta manera acercarse a Lupita. Lo que comenzó como un juego para Alfredo cambió inesperadamente cuando termina enamorándose verdaderamente de esta hermosa pícara soñadora. Esta telenovela tuvo su versión llevada al cine en el año 1956 en Argentina bajo el título de la pícara soñadora con Myrta Legrand y Alfredo Alcón. La televisión argentina hizo una versión en 1968 protagonizada por Evangelina Salazar. La cadena brasileña brasileña SBT realizó una versión de esta historia titulada del mismo nombre La pícara soñadora producida en el año 2001 y protagonizada por Bianca Rinaldi y Petronio Contijo. La telenovela fue adaptada de nueva cuenta por Televisa en el 2005 para el público infantil bajo el título de Sueños y Caramelos con las actuaciones de Natashla Aguilar, Luciano Congliano, René Strickler y Alexandra Rosaldo. Eduardo Palomo y Mariana Levy fueron dos grandes actores mexicanos muy queridos entre las audiencias de las telenovelas. Han pasado ya casi 28 años del estreno del melodrama y muchos fanáticos aún lamentan el trágico final que tuvieron estos famosos. Eduardo Palomo falleció a los 41 años de edad el 6 de noviembre del año 2003 debido a un infarto fulminante. El actor se encontraba con su esposa y unos amigos en un restaurante en Los Ángeles. La actriz Mariana Levy falleció a los 39 años de edad el 29 de abril del 2005, también de un infarto al corazón. El susto por un intento de asalto provocó que la actriz sufriera el ataque fulminante que acabó con su vida. Miles de fanáticos lamentaron la muerte de estos actores quienes con la telenovela La Pícara Soñadora se robaron el corazón de las audiencias. Aún se les extraña mucho a dos grandes estrellas. No olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita y compartir y no te pierdas el próximo vídeo de Recordar es Vivir. Gracias.